Si eres o has sido fan de Dragon Ball Z y te gustan las criptomonedas, los NFTs y demás, este seguramente sea tu vídeo, ya que vamos a estar analizando un proyecto cripto que salió hace poquito, que ya tiene su token en circulación desde hace unos meses y que ahora mismo están a punto de sacar su colección de NFTs con la cual vamos a poder estar ganando dinero con estos NFTs de tributo a Dragon Ball Z. Vamos a estar viendo todo esto y mucho más en este vídeo. Pero antes de comenzar, quería comentaros que como siempre estamos sorteando 10 dólares entre las personas que deis me gusta y comentéis por aquí abajo. En el momento en el que el vídeo llegue a 200 likes, estaremos haciendo el sorteo por el grupo de Telegram. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, para todos los que todavía no conozcáis el proyecto, ¿qué es Dragon Ball Z Tribute? Pues básicamente es un tributo a Dragon Ball Z, como su propio nombre indica, sobre todo a su creador, que es Akira Toriyama, que fue el famoso creador de este manga y que murió hace unos pocos meses. En torno a ello crearon esta criptomoneda, que es DBZ, que está ya en circulación desde hace un tiempo y que estaremos también viendo cómo funciona. Este proyecto tiene dos pilares fuertes, que son, por una parte, el token y por otra parte, la colección de NFTs que estaremos analizando, ya que vamos a poder estar ganando dinero a través de ella y su staking. Son NFTs, como veis, de Super Saiyan Ape, que a mí personalmente me parece un concepto bastante chulo y que tienen un diseño que está bastante guapo. Estos NFTs vamos a poder stackearlos y poder estar ganando dinero con ellos. Pero, ¿cómo surgió la idea de este token y de estos NFTs, de este proyecto en sí? Pues surgió a través de la muerte de Akira Toriyama, como ya hemos comentado, que fue el creador de Dragon Ball Z. Murió el 1 de marzo, si no me equivoco, y en base a eso han estado creando este proyecto en forma de tributo. Ya sabéis que Dragon Ball Z es una de las series de televisión más vista de todos los tiempos. Incluso, a día de hoy, se encuentran en la posición 12 de programas de televisión más vistos en la actualidad, lo cual me parece una pedazo de locura, porque a pesar de ser una serie que lleva ya bastante tiempo en circulación, sí que es verdad que todavía la gente la sigue viendo, la sigue reproduciendo y le sigue gustando como en sus primeros inicios. Ahora bien, ¿cómo ha ido el token DBZ desde su lanzamiento? ¿Cómo funciona y demás? Pues podemos ver el token directamente desde Dextools, por ejemplo, que es una herramienta que nos permite ver gráficos dentro de Ethereum y nos permite también hacer compras en el caso de que queramos, o podemos verlo también desde Mexi, que como muchos sabréis, es un exchange y está incluso listado aquí, lo cual ya sabéis que al final acaba dando muchísimo más volumen y acaba dando muchísima más visibilidad al token y al proyecto en sí. Como veis, en su lanzamiento, que fue el 8 de marzo, una semana después de la muerte del creador de Dragon Ball Z, tuvo una subida súper, súper, súper grande y al final se ha acabado estabilizando en torno a estos precios que estamos viendo ahora mismo, que pueden parecer bastante pequeños si ponemos en situación lo que sería el gráfico, pero si nos venimos por aquí, vemos que tiene un market cap de 500.000 dólares y una liquidez de 87.000 dólares, lo cual está bastante bien y es bastante dinero. En cuanto a holders, ahora mismo tiene 1.600 personas que cuentan con el token dentro de sus billeteras y un volumen que por ahora no es muy grande, de 6.000 dólares, en las últimas 24 horas. Obviamente todo esto puede ir variando según el FOMO que haya ese día, el marketing que hagan y demás. Podemos ver las últimas transacciones que se han estado haciendo por aquí, ligeramente superiores las compras a las ventas, como podemos estar viendo. Y si ponemos el gráfico en horas, podemos ver que durante el día de hoy y el día de ayer, tuvo una gran subida y se ha ido manteniendo en torno a estos niveles, aunque ya sabéis que es muy fácil mover estos gráficos tanto para arriba como para abajo, debido a que tampoco tiene una liquidez enorme, pero también podemos aprovecharnos de esto porque en el caso de que se genere un FOMO bastante grande ahora con la salida de sus NFTs, en el caso de que haya muchas compras, el gráfico va a subir de una forma muchísimo más exagerada al tener una liquidez menor, porque en cuanto entre dinero, imaginaos que entran 10.000 dólares en compras o 20.000 dólares en compras, el precio se va a estar moviendo de forma muy rápida hacia arriba. Lo dicho, el token lo podéis encontrar tanto en Dextools como en Mexi, lleva ya bastante tiempo listado, podéis ver aquí todas las estadísticas. Tiene un supply en circulación ahora mismo de 698 billones de tokens, lo cual es bastante, es debido a eso que el precio de cada token es bastante pequeñito. Y si por ejemplo quisiésemos comprar 100 dólares, estaríamos hablando de que nos llevaríamos una gran cantidad de tokens como tal. Aunque esto es bastante irrelevante, porque al final no tenemos que basarnos en el precio que haya, sino en la relación que hay entre el market cap y el supply en circulación. El token, lo dicho, podéis comprarlo directamente desde Dextools o podéis veniros aquí a Uniswap y comprarlo también directamente desde Uniswap, que ya sabéis que es uno de los exchanges, por no decir el exchange más grande que existe ahora mismo dentro de la red de Ethereum. Bueno, una vez ya sabemos sobre el token, vamos a pasar a hablar sobre la colección de NFTs. Y tenemos que tener clara una cosa, que es cómo vamos a poder estar ganando dinero con estos NFTs. Bueno, pues como podéis estar viendo, estos NFTs también se han creado con la intención de hacer tributo al creador de Dragon Ball Z, pero no solo eso, porque también vamos a tener por ahora una forma en la cual vamos a poder estar generando rendimientos con nuestros NFTs. Va a haber un total de 8888 NFTs en esta colección, que ahora la veremos dentro de Magic Eden, y es que vamos a poder stackear nuestros monos, nuestros Super Saiyan Apes, y generar en este caso recompensas por el staking de forma recurrente. Estas recompensas las vamos a recibir dependiendo de la rareza que tenga nuestro NFT. No nos va a generar lo mismo un común que un épico, por ejemplo. Y desde el dashboard vamos a poder stackearlos y ver todas las recompensas que estemos generando, reclamarlas y muchas más cosillas. Estos van a ser los tres tiers que van a existir. Esta información la saco desde su Twitter oficial, que ya sabéis que podéis seguirles para enteraros de todas las novedades que vayan lanzando. Y va a haber 7.912 piezas de bronce, es decir, las más básicas y las que vamos a tener más posibilidades de conseguir una vez mintemos. Vamos a tener 888 de oro y 88 de diamante. Dependiendo de la rareza de nuestro NFT, vamos a estar generando más con estas recompensas de staking y obviamente en el marketplace secundario de Magic Eden, en lo que sería el tema de reventa, también van a tener muchísimo más valor las piezas de diamante que las de bronce, por ejemplo, ya que al estar generando más, también su valor aumenta y al ser más exclusivas pasa lo mismo. Aparte del tema del staking, también como vemos por aquí, van a estar haciendo distintos giveaways, es decir, sorteos entre los holders que tengan estos NFTs. Por lo tanto, es otro plus añadido que también se lleva a la colección. Por aquí en su Twitter podéis ver todas las novedades, podéis enteraros de los días donde hay más volumen, por ejemplo, el 2 de mayo podemos ver aquí que estuve en el top número 2 de trending en CoinMarketCap, lo cual es un logro bastante importante y debió ser porque ese día hubo muchísimo volumen y también recibió una subida bastante grande, así que para enteraros de todas estas cosillas, ver buenos puntos de entrada y demás, ya sabéis que podéis seguirles tanto en Twitter como en Telegram y el resto de redes sociales. ¿Y cómo podríamos conseguir uno de estos NFTs? Muy simple, básicamente tendríamos el enlace de Magic Eden, que os dejaré en la descripción como siempre por si os interesa comprar alguno de ellos y están a un precio de 0,03 Ethereum, es decir, unos 115 dólares aproximadamente al precio que tiene Ethereum hoy, aunque ya sabéis que puede variar si Ethereum sube o Ethereum baja, que encima está en un momento muy decisivo y de bastante volatilidad debido a que están a punto supuestamente de anunciarse los ETFs de Ethereum que podrían hacer que suba muchísimo la criptomoneda, como ya viene haciendo estos últimos días, pero bueno, eso es un caso aparte y no hemos venido a este vídeo para analizar Ethereum como tal, así que simplemente conectaríamos nuestra wallet, en mi caso mi wallet de Metamask, vamos a darle a siguiente, conectar y desde aquí vamos a poner nuestro email. Una vez tengamos puesto nuestro email vamos a darle a comprar, vamos a darle a continuar y nos saldría aquí la confirmación en Metamask, simplemente vamos a darle a confirmar, como veis el precio es de 115 dólares y de esta forma ya tendríamos nuestro NFT de esta colección en tributo a Dragon Ball Z. Así de sencillo sería hacernos con nuestro propio NFT y en el caso de querer comprar también algo del token, por empezar a posicionarnos dentro del proyecto también podríamos hacerlo, como ya lo hemos dicho, desde Uniswap o desde Dextools. Toda la información recordad que os la voy a dejar aquí en la descripción, tenéis el enlace del proyecto de Dragon Ball Z Tribute que podéis ver también por aquí más información acerca del token y las tasas de compra y venta, podéis estar viendo también el roadmap por aquí, que ahora mismo podemos estar viendo que estamos en la fase 3, donde se van a estar lanzando estos NFTs, todos estos sorteos, el tema del staking, marketing extra y más cositas, así que bueno, si queréis estar al tanto de todas las novedades del proyecto, recomiendo echarle un vistazo tanto a su página web como a sus redes sociales. Y yo me voy a ir despidiendo por aquí, como siempre ha sido un placer estar con vosotros, recordad que tenéis toda la información en la descripción y que comentando y dándome gusta en este vídeo participáis en un sorteo de 10 dólares. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Adiós!